2.35 minutos de la tarde, vamos a enlazar a esta hora vía telefónica con el Ministro del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Miguel Rodríguez Torres, nos va a ofrecer un balance acerca de los últimos acontecimientos. Ministro, muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, y buenas tardes a los venezolanos. Sí, yo quería especialmente hablar de dos eventos que ocurrieron, una en hora de, primera hora de la mañana y otra en hora de la mañana. Conecieron dos venezolanos más producto de la acción terrorista, de la acción de quienes convocaron esta guarimba y tratan de alguna manera de mantenerlas vivas desde algunos puntos, focos muy pequeños, sin importarle la vida de la gente. En primer lugar, un hecho ocurrido en San Cristóbal en hora de la mañana, cuando una unidad especial de la Policía Nacional despejó todo un sector en el empalme vial de Quilimarí, y la avenida principal de los Pirineos, después que ya se ha retirado la policía, han dejado todo eso limpio y ordenado, llega al sitio una camioneta del concejal Omar Bustos, que es uno de los líderes fundamentales de voluntad popular en San Cristóbal, y que a través de este hecho vamos a comprobar que es uno de los líderes fundamentales del aguarimba en San Cristóbal. Este caballero llega con tres personas y derriban una valla que está en el sitio para tratar de rehacer, de componer una barricada en ese lugar. Cuando derriban la valla, esa valla hace contacto con un cable de alta tensión y el cable de alta tensión alcanza a Franklin Alberto Romero Moncada, de 44 años, quien fallece en el acto electrocutado por el contacto con esa valla de alta tensión. Este señor, Franklin Alberto Romero Moncada, de 44 años, bueno, manifestamos nuestro dolor a su familia por la muerte de tal manera, y esto pues es endilgable inmediatamente a los que han conducido, planificado y conducido esta guarimba en San Cristóbal, en este caso, quien lo lleva al sitio es el concejal Omar Bustos, este señor era gerente de una empresa distribuidora de alimentos de nombre Dambac. En ese mismo hecho salen lesionados, Johnny Alfredo Santander Méndez, de 48 años, obrero de la alcaldía de San Cristóbal, que están utilizando a los obreros de la alcaldía para armar barricadas en esa ciudad, residenciado en la organización Pirineos 2, en el bloque 13, que también cuenta con registros policiales en el año 83, y lamentablemente sale también herido un menor de edad que acompañaba a estos dos caballeros, Juan Alejandro Méndez Cárdenas, de 16 años, estudiante de quinto año, del colegio Monseñor Alejandro Fernández Feo, y que habita en Pirineo 1. Entonces, repito, fallece Franklin Alberto Romero Moncada, lamentablemente, que llegó al sitio en la camioneta del concejal Omar Bustos, líder de Voluntad Popular, en San Cristóbal, para rehacer barricadas que ya habían sido abiertas, despejadas, y que de paso, según me han manifestado mensajes de vecinos y los mismos policías que estaban en el sitio, la gente estaba muy contenta de poder otra vez circular, y han aplaudido la acción de la policía, cosa que no pasaba hace 15, 20 días atrás. Ese es el primer hecho que quería manifestar, en estas partes que son muy dolorosos, son muy dolorosos porque, bueno, se trata de la vida de hermanos venezolanos, que por la acción irresponsable de unos líderes que nos dan la cara, y que han pretendido violentar que el proceso democrático en Venezuela pierden la vida de tal manera. En Maracadibu ocurrió también otro hecho que nos llama a la reflexión y a la alerta a los familiares, de los jóvenes que aún se mantienen en estas actitudes violentas, ¿no? En horas de la mañana, en una urbanización llamada Naranjales, ahí se encuentra una residencia estudiantil, o hay muchas residencias para estudiantes, un ciudadano de nombre Roberto Luis Agnese Borín, a quien le manifestamos a sus familiares, le manifestamos nuestro pesar y el dolor por el fallecimiento, porque es una familia de paso muy conocida de Maracaibo, un ciudadano, Roberto Luis Agnese Borín, de 33 años, fallece al tratar, al estar manipulando un arma de fabricación casera, una especie de lanzador de morteros, que lo hacen con tubos metálicos para dispararle a los policías o a la Guardia Nacional o a quien se encuentre en algún momento actuando contra una guarimba o contra una barricada. Este ciudadano está manipulando un tubo que lo preparan como lanzacohetes, donde colocan los morteros, estos que se utilizan en Navidad, pero le colocan, después esos morteros y esos coletones le ponen clavos y esquirlas para herirlo, hasta quitarle la vida a los policías, mientras hacía uso de este lanzador de morteros, el lanzador explotó y le causó la muerte, según le voy a leer el parte inclusive que emite el médico, la patóloga forense, el Aida Rodríguez, con el caso de la muerte, shock hipovolémico producido por explosivos de alto impacto de fabricación casera a nivel del tórax superior derecho, se logró la extracción de un trozo de tela alargado y ocho fragmentos de cartón y un trozo de metal de cinco milímetros de tesoro de 8.9 diámetros con un peso de 300 gramos que es del tubo que conformaba el lanzador de tipo casero o improvisado el uso de esos explosivos de manera irresponsable sin conocimiento sin técnica y con estos fines indudablemente va a seguir causando bajas muertes heridos lisiados y por eso pues nuestra reflexión somos venezolanos todos debemos a un mismo país a una misma patria que los padres de estos muchachos vean que están haciendo sus hijos supervisenlo y eviten que utilicen estos artificios para agredir a los cuerpos de seguridad y que de paso pierdan la vida por el uso de estos este muchacho cuando fallece de hecho quisieron hacer ver algunos medios de que se trataba de un tiro de un disparo de los cuerpos de seguridad cosa que es totalmente falsa porque no se puede mostrar la foto por esta vida indudablemente pero lo que se hizo en el pecho fue realmente un boquete inmenso por producto de la explosión del tubo y del mortero que obviamente se ve que eso no es un disparo por eso les quise leer un extracto del informe de la medicopatóloga para que los venezolanos conozcan realmente lo que ocurrió y no la mentira que están tratando de circular a través de algunos medios manipulando que era un estudiante cosa que es falsa y manipulando que fue un disparo cosa que también es falsa estas son dos muertes más que se le suman al expediente de quienes llamaron a la guarimba de quienes llamaron a la protesta insurreccional violenta y que ilutan pues a las familias venezolanas en especial las familias de San Cristóbal y de Maracaibo Quisiéramos aprovechar para consultarle sobre el caso de la persona o de las personas que resultaron heridas en el estado Tácher usted menciona que hay un menor de edad entre ellos cuál es el estado de salud de estas dos personas y si hay algún detenido o detenidos por este hecho usted menciona el caso de este concejal Omar Bustos Sí, bueno estamos buscando haciendo todas las experticias necesarias no hay más detenidos en el caso las dos personas la información última que me han dado es que se encuentran estables estamos haciendo todas las experticias de carácter tecnológica para determinar las vinculaciones que haya lugar y proceder a las detenciones inmediatas de los involucrados en el caso de San Cristóbal en el caso de Maracaibo cuando el muchacho fallece que se le abre aquel boquete inmenso en el pecho seis personas más mueven el cadáver del muchacho del sitio del suceso y tratan de alterar todo el sitio del suceso supongo yo que con la intención de manipular y hacer que los medios puedan manipular la información lo que pasa es que ellos luego abandonan más adelante abandonan el cadáver del muchacho y se dan a la fuga en una camioneta blindada Ford Explorer del año 2004 de color azul de placa BBB 95T que es más adelante detenida por la policía regional y esos seis individuos que indudablemente son de esos guarimberos que están siendo puestos a la orden de los tribunales correspondientes muchísimas gracias ministro agradecemos al ministro del poder popular para relaciones interiores justicia y paz Miguel Rodríguez Torres dando parte de la situación lamentable que se ha vivido el día de hoy tanto en el estado Táchira como en el estado Zulia la muerte de dos personas una en cada una de estas entidades en distintos hechos pero propiciados por las acciones terroristas que se han generado en las últimas semanas en el país